Déjenlas caer ahí donde están. No más, no se pongan tan cómodos porque los voy a incomodar con la palabra de Dios que viene hoy. Ya les dije yo ahí en Facebook antes que mi nombre es Adam Filip, ok, en polaco, Adam Filip. En español mi nombre es Adam Gelipe. No solamente que me llamo Adam sino también Gelipe. Y hoy escuchamos nosotros de Gelipe en la lectura de los hechos de los apóstoles. Gelipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Gelipe. Así que pongan a mí también atención a él. Ok, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo y de muchos poseídos salían los espíritus inmundos. De eso yo estoy pidiendo en esta mesa que de cada uno de ustedes, de sus familiares, de sus casas, de sus hogares, les salgan los espíritus inmundos. Que a través de ustedes, lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Y cuando esto pasó, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios hoy. Él despertó gran alegría en aquella ciudad. ¿Qué es lo que yo quiero despertar en ustedes hoy? Gran alegría es la señal de la potencia de Dios. Nosotros somos pecadores, obviamente, como un tipo que vino a hablar conmigo, se vino a hablar y antes de confesarme, me dice, Padre, me dice, Padre, perdóneme, perdóneme, Padre, me dice él, porque he pecado. Y yo viéndolo a él, lo reconocí y le dije, lo sé, hijo mío, te sigo en Facebook. Así que yo sé todo lo que hacen ustedes también, porque los sigo en Facebook. Como ustedes hoy, muchos me estaban viendo, batiendo la masa, fregándome con los tamales, hasta mis manos se me pusieron rojos, ya no son tan blancos, ya son de lo frío y de lo caliente, con el caldo y todo eso. Pero, ahí está. Todos nosotros tenemos problemas y sufrimientos y somos pecadores. Pero eso no quiere decir que no podamos nosotros disfrutar de una alegría grande en nuestras vidas. Eso es lo que queremos para cada uno de nosotros, tener alegría en todos estos tiempos que estamos pasando. Obviamente son tiempos duros, tiempos de muchos problemas, Pero en medio de todo eso, yo estoy llamado a disfrutar de la vida. No que yo estoy llamado a esperar, a morirme para disfrutar de la vida. Sino disfrutar de la vida ahora mismo, en medio de todo lo que yo estoy pasando. Porque el Dios mío, es el Dios mío, cuando yo estoy en las buenas y cuando estoy en las malas. Cristo cuando está en la cruz, gritó que, sintiéndose abandonado. ¿Qué gritó? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué dijo? Dios mío. Dios mío, que a pesar de que me siento abandonado, tú eres mi Dios. Y eso me fortalece, me llena de aliento, me llena de alegría en medio de todo lo que estoy pasando. Eres mi Dios. El Dios de los israelitas, del pueblo de Israel. Cuando llegué a Egipto, les dijo, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la esclavitud. No les dijo, porque ellos se olvidaron de él. Ya que salieron de Egipto, se olvidaron de él y querían regresar a Egipto. Pero Dios les dijo, yo soy su Dios, el que los sacó de Egipto. No les dijo, yo fui su Dios. Yo era su Dios. No sé muy bien cómo, si es era o fui. Yo fui su Dios. No les dijo, yo fui su Dios. Eso que ustedes me abandonaron, no significa que yo los he abandonado a ustedes. Eso que ustedes se alejaron de mí, no significa que yo me he alejado de ustedes. Yo soy su Dios hoy, ayer y para siempre. Y eso es precisamente lo que nos quiere decir el evangelio de hoy. Dijo el Señor Jesús, mi Padre no quiere que nada de lo suyo se le pierda. Si no quiere que todo lo suyo esté con Él. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que yo lo resucite en el último día. Dios está interesado en encontrar a cada uno de nosotros y a cada uno de sus seres queridos que ustedes piensan que andan perdidos. Dios anda atrás de ellos, buscándolos. Hoy nosotros tenemos este bonito evangelio. Evangelio que nos habla del pan de la vida eterna. Nos habla, obviamente, nosotros creemos de la eucalía, de la sagrada comunión. De la gran presencia de Dios en el pan y en el vino. Que nosotros comemos y nosotros bebemos como sus seguidores de Cristo. Que Él nos dejó ese gran regalo de su presencia para todos nosotros. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Antes de esto, ese es el capítulo 6 del evangelio de Juan. Esta enseñanza solamente aparece en el evangelio de Juan. Los otros tres escritores de los evangelios, Mateo, Marco y Lucas, no tienen esta enseñanza. Y antes de esta enseñanza, teníamos el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Se acuerdan ustedes del muchacho que tenía cinco panes y dos pescados? Dos pescados que tenía el muchacho y Cristo multiplicó cinco panes y dos pescados. Y dio de comer cinco mil hombres, no contando mujeres y niños. Es decir, que como veinticinco mil personas comieron. Era el milagro de la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces. Y los apóstoles cuando vieron, de hecho estaba allá obviamente tal Jelipe, a lo mejor con su hermano Eugenio, y hay desesperados a Cristo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos cinco mil hombres, no contando mujeres y niños, y tienen hambre y solamente tenemos cinco panes y dos pescados. Hay un muchacho aquí, ¿quieres que nos damos a la gente para que vayan a los pueblos a encontrar comida de comer? ¿Y qué les dijo Cristo? Hagan a que todos ellos se echen aquí en este pasto. Hagan, pongan a toda la gente que se eche aquí en el pasto, y ya que estén echados, denles de comer. ¿Y qué dicen ellos? ¿Pero cómo les vamos a dar de comer si solamente nosotros tenemos cinco panes y dos pescados? ¿Por qué tenían esa actitud? Porque ellos vieron lo que no tenían. Ellos vieron que solamente tenían cinco panes y dos pescados. ¿Y Cristo qué vio? Cristo vio lo que tenía. Cristo vio que sí tenía cinco panes y dos pescados. Ellos vieron lo que no tenían. Esa es la diferencia entre tener los ojos de Dios, los ojos de Jesucristo, los ojos de abundancia, y los ojos mundanos. Los apóstoles tenían ojos mundanos, y Cristo tenía ojos de la fe, los ojos que vieron lo que sí tenía, y que tenía todo lo que ocupaba, que tenía cinco panes y dos pescados. Ojos de fe, ojos del cielo. Ellos tenían ojos mundanos, inmundos. Esa, esa esperación que yo les quiero traer a todos ustedes, que andan desesperados, viendo lo que no tienen. Es que no tengo el trabajo que me gustaría tener. Pero si tienes un trabajo, ¿ah? ¿Ah? y te quejas del trabajo que tienes. En vez de decir, tengo un trabajo, ves lo que no tienes. Ves a tu esposo que a lo mejor toma, o anda de mal genio, o te miente, te dice, te dice, ¿ah? ¿no? Cada rato, ¿no? ¿Y qué? Y, ¿hablado? ¿no? Viene a la cama sin estar bañado, oliendo a pacuso, ¿no? Y dices, y, 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 y ves lo que no, no tienes. ¿No? Ves la esposa que tienes, y, en vez de ver que tienes una, ves Thalía, y dices, no, quiero Thalía. ¿Ah? ¿Ves los hijos y solamente ves sus defectos? Que son drogados, ¿ah? Que son unos huevones, ¿ah? Que son malcriados, que son malagradecidos, que no quieren esto, que esto, ¿no? En vez de decir, ¿a cuánto día debería tener un hijo? Gracias, Señor, por los hijos que tengo, no los hijos que me gusta tener. Esos son los ojos de fe. ¿Cuántos de ustedes bien desesperados? No estoy trabajando. Muchos de ustedes les ha llegado un chequecito, ¿ah? ¿No? Y, ¿en México les llegan cheques? No creo, ¿ah? ¿Has compartido? No creo. ¡Coda la gente! No. No sean codos. Hay que ser generosos. Cuando compartimos, recibimos. El que da, recibe. Tenemos que tener ojos de fe. ¿Por qué? Miren ustedes, no, yo tengo que lidiar con muchísimas personas que siempre piensan que, que, seres queridos están endemoniados, ¿no? Siempre, eh, siempre piensan hasta que ellos están endemoniados y quieren que yo les haga un exorcismo. Todo el tiempo alguien me dice en esto. Como, ah, un señor que me habló y me dice, ¡Ay, Padre! Dice, ¡Ay, Padre! Estoy realmente asustado porque no paro de escuchar una voz maligna dándome órdenes todo el día. Dice él, estoy realmente asustado porque no paro de escuchar una voz maligna dándome órdenes todo el día. Y me dice, ¿No estaré yo poseído? Cuando él me dice, no estaré yo poseído, le dije, no, hijo, estás casado. ¿Estás casado? Ni yo mismo me aguanto a veces. ¿Ah? Vemos donde quiera el maligno, pero hay que ver lo bueno. La vida es bella. No solo hay que ver el demonio en donde quiera, hay que ver a Dios. No hay que enfocarse tanto en lo malo. La vida es bonita. De eso se trata la fe que nos viene a levantar en nuestras vidas. la fe nos viene a dar ánimo y a dejarnos ver todo lo bueno que tenemos nosotros y ahí les va. Muchas personas no saben ver lo mucho que tienen y solo lo que no tienen. La salud te quejas de tu salud. De ver que hoy que todavía puedes mover tus manos, tus pies. Ves lo que no tienes. Estamos llamados a ver lo que tenemos y no a desperdiciar. A Dios le da mucha rabia ver cómo nosotros desperdiciamos. Muchas personas ahorita me están preguntando a mí Padre ¿por qué Dios permitió? Obviamente Dios no causa pandemias. Dios no causa pandemias. Dios no manda inundaciones o terremotos pero Dios permite todo porque Dios es todopoderoso y me están diciendo las personas cada rato tengo esa pregunta Padre ¿por qué pasó esta pandemia? ¿por qué Dios permitió esto? ¡A Biblia! cuando Dios sacó a los israelitas al pueblo de Israel al pueblo de Dios somos el pueblo de Dios ahorita cuando los sacó del y ya está bien eso se olvidaron de Dios empezaron a vivir como nosotros vivimos hoy en día empezaron a hacerse ídolos a darle culto a otra otros dioses como nosotros damos culto al dinero al trabajo a la pornografía hoy en día al sexo como le damos culto a la calle como le damos culto nosotros a la vida del restaurante no le damos culto la vida de los antros de las varas y hacemos un Dios del mundo así agarramos los espíritus inmundos como vivía la gente de Israel pónganse a leer desperdición en la comida o no claro tiraban la comida por donde quiera y hoy en día como vivimos nosotros tirando la comida vayan ustedes a la escuela hay más comida tirada en la basura que en la mesa de los niños que están comiendo el niño no quiere comer algo y pues que no coma porque no tiene hambre por eso no lo quiere comer no tenemos hambre física pero tenemos hambre espiritual y que pasó en la biblia hay siete años de hambre y hay siete años de prosperidad pónganse a leer la biblia pueden ver eso en los siete años de prosperidad la gente se porta como nosotros nos estuvimos portando y que pasó dios permite que venga los siete años de hambre para que recuperemos la conciencia de lo que realmente vale en la vida siete años de prosperidad matando niños haciendo importancia del trabajo del dinero viviendo una vida suelta de enfermedad en estos días y en estos campos de tanta opulencia de tanta riqueza y más en este país no hemos tenido nosotros tanta depresión tanta depresión tanto suicidio no hemos nosotros experimentado tantas personas quitándose la vida las medicinas más recetadas en este país son de la depresión y de la ansiedad no son del colesterol las personas deprimidas no les gusta su vida ahorita haciéndose cirugías plásticas levantándose todo la nación se levantan o se la no se la aplastan o no se no se levantan la la se levantan todo hasta se levantan las los como se estas las pechugas se levantan no todo hasta las nachas se levantan no o se inyectan en las nachas el botox para no todos se levantan yo lo único que me levanto es mis manos alabando a Dios dando gloria y gracias por mi vida lo único que debemos de levantar es nuestras voces en alcanza a Dios y nuestras manos alabándole porque la vida que tenemos es bonita solo hay que vivir con ánimo el nos viene a levantar el ánimo Dios no te viene a levantar la nacha o el rabo o la nariz él te viene a levantar lo que tienes en la high school saben de lo que se muere más los adolescentes en la high school saben de lo que se mueren más de quitarse la vida yo he celebrado tantos funerales de jóvenes que se quitaron la vida y porque se quitan la vida por falta de la pobreza por eso hay tantos jóvenes encarcelados no me gusta mi vida no están en la cárcel yo me muchas veces me pongo a pensar porque yo tenía que encontrar los muchachos de 17 18 19 20 21 años en la prisión más dura de California y son hijos de ustedes no mexicanos nacidos en México sino México americanos los que yo encontré hijos de ustedes en la prisión por meterse en la vida mala y yo me me puse a pensar porque ellos terminaron ahí porque ustedes los descuidan o porque no les pongan tanta atención yo también fui descuidado mis papás también se fregaban en 14 horas trabajando también yo crecí viendo a mi papá pegar a mi madre hasta a sangrar con tramas traumas psicológicas ¿cuál es la diferencia? me puse a decir y a pensar entre yo y tantos encarcelados en la prisión la pobreza bendita pobreza jesucristo nació en un en medio de la caja no tenía nada el universo nació pobre no tenía lugar para donde nacerse sus papás eran unos inmigrantes y sin papeles ellos no tenían papeles eran unos ilegales en egipto ese era nuestro dios aquí en la tierra y si esa era la vida a la que asedió nuestro señor y dios nuestro padre celestial le dio pobreza a sus hijos porque ustedes tanto temen dar pobreza a sus hijos eso de decirme padre tú tanto crees que hay que tener hijos que no hay que cuidarse tomando cochinadas como muchos de ustedes toman pastillas para prevenir el embarazo no siempre yo digo porque las mujeres tienen que hacer todo eso no o ponerse la cosa que se meten o que las inyectan con cosas no y los hombres bien felices no sin responsabilidad ah porque todo en la mujer ah pero muchas veces vienen conmigo y se quejan ay padre tú dices que hay que tener hijos no 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 me voy a cuidar ah porque tienen sus mentes mundanas son mundanos tienen sus cocos lavados por el mundo todo el mundo ahorita dice hay que comer solamente comida orgánica comes comida orgánica y te llenas el cuerpo con hormonas y después te pasa cáncer ah pero bueno porque porque tanto de no tener hijos porque piensan que no les van a poder dar en cuestión de cosas económicas padre pero tienes que saber que mis hijos tienen que ir a la universidad tienen que tener el mejor celular hasta su propio coche no una casa lujosa la mejor ropa eso es tu esa es tu definición de una buena vida esa es la vida que les quieres dar a tus hijos dale pobreza esa es la diferencia entre mí y muchos yo terminé como terminé porque yo si experimenté pobreza viviendo en un basement en un sótano en este país durmiendo en el suelo sin aire condicionado saben ustedes que significa una vida sin aire en Chicago en verano sus hijos no conocen eso porque ustedes les dan lo mejor y luego terminan en la prisión porque darle lo mejor es darle pobreza no darle todo en cuestión de cosas materiales darle vida espiritual por eso se andan quitando porque no tienen vida espiritual por culpa de quien de toda la sociedad ustedes ya no tienen tiempo de orar no tienen tiempo de hacer su rosario no tienen tiempo para convivir para comer juntos para hacer tamales cuando fue la última vez que hiciste tamales con tus hijos saben tus hijos hacer tamales o tortillar o cocinar o solo ir por el drive through mcdonald jack in the box in and out burger esa es la vida yo yo de celebrar tantos funerales de muchachos de muchachos de la high school que se haigan suicidado jamás me voy a olvidar de una familia a la que su hijo se le suicidó y después de eso empezaron a venir mucho a misa y le dijeron a ellos ¿por qué ahorita te van a ir a la misa? antes de eso nunca venían no venían y me dicen ellos lo estamos haciendo por nuestro hijo porque él nos dos años tenía pidiendo venir a misa dos años y nosotros siempre le decíamos a nuestro hijo no tenemos tiempo para ir a la iglesia porque el padre habla mucho prefieren que les hable el demonio en la tele o en la computadora o en la botella o de la boca de los pandilleros prefieren escuchar esas voces no tenemos tiempo estamos ocupados si estás demasiado ocupado para tener tiempo para Dios ¿saben qué significa todo eso? cuando tú dices que yo no tengo tiempo para Dios ¿sabes qué significa eso? estás demasiado ocupado para y vuelva a empezar de nuevo porque Dios tiene que ser lo más importante en nuestras vidas él es un Dios celoso dice la Biblia yo soy celoso dice Dios y nos tiene celos es un Dios celoso y cuando ve que sus hijos andan en el mundo hace todo para que recuperen la conciencia cuando recuperamos nosotros la conciencia en el tiempo que recuperaba la conciencia el pueblo de Israel el pueblo de Dios en los siete años de hambre volvían a Dios volvían a la verdadera mano que les daba de comer porque la mano que nos da de comer no es el mundo la mano que nos da de comer no es el dinero es el trabajo la mano que nos da de comer es Dios porque que dice el Señor Jesús no sólo del pan vive el hombre sino de cada palabra que proviene de la boca de Dios y ustedes creen que sólo de pan vive el hombre por eso son tan mundanos por eso andan tanto en el mundo eso es lo que le inculcan a sus hijos eso llora mi alma ahorita de ver a cómo estamos y por eso también yo en estos tiempos le doy gloria a Dios y alabanza a Dios por esto que estamos viviendo nosotros porque son tiempos de bendición no hay nada malo que pasa en esta vida todo tiene la mano de Dios y yo le doy gloria a Dios por este tiempo de cambio maná que significa en hebreo maná significa que es eso la palabra maná en hebreo significa que es eso what is it ellos recibieron maná que es eso el pan de vida para que tengas vida y vida eterna saben ustedes jamás me voy a olvidar yo dando la comunión en la iglesia un día estaba viniendo un muchacho en la cola de la comunión y la cola estaba bien grande grandísima la cola y venía adelante y sas que yo lo tiene como 25 años el chaval y pues ustedes saben como viene la plebe hoy a la iglesia muchas veces todos guandajones y todo eso pero eso es el ejemplo de ustedes porque también muchas veces vienen ustedes así de mal vestidos cuando van a las fiestas a las pachangas vieron como se viste tacones perfectos a la iglesia llega el de que les chilla la ardilla hay no el mejor perfume órale no y eso es lo que enseñan a los hijos un día yo le vi a una a una muchacha tratando de venir a la iglesia y le digo hija no la miro a ella le digo hija con esa camiseta tan transparente le digo porque se le veía todo le digo con esa camiseta tan transparente pues tú no puedes entrar a la iglesia le dije ay me dice ella me dice pero padre me dice tengo yo el derecho divino yo le digo pues también el izquierdo pero así no puedes entrar no dice tengo derecho divino si ahí se están riendo pongan saben ustedes la alegría del señor no pero eso es lo que estamos yo veo a los muchachos y vienen de los ejemplos venimos a la a la casa de Dios a recibir el pan de vida que tantos de ustedes ahorita están todo el mundo dice ay si me gustaría ir a misa y cuando hay misa no vienen tenemos muchos católicos embarazados solo vienen cuando les nazca cuando hay una primera comunión les nazca cuando hay un bautizo les nació no están esperando que les nazca cuando hay una un un evento en la iglesia no el domingo de ramos todo el mundo viene el domingo de ramos para agarrar su ramo no el miércoles de ceniza todo el mundo viene a que a que yo los tizne y la iglesia repleta todos vienen a la tiznada les encanta la tiznada a todos les encanta la tiznada pero si la iglesia siempre cuando está no 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 venimos porque no valoramos ese muchacho venía en la cola de la comunión hablando por el teléfono si y cerca y ahí lo estoy escuchando y le dice a la persona del otro lado le dice espérate dice con el que estaba hablando yo lo escucho y dice espérate wey no dice espérate wey y sas extiende su mano le doy la comunión y dice ya estoy wey ya agarré la comunión y sas se va si hemos perdido nosotros la noción de lo sagrado y de lo importante por ser tan mundanos no estamos perdidos en la iglesia católicos embarazados de primera comunión bautizo confirmación quinceañeras presentaciones esas cosas ok que si son importantes pero la fe de nosotros no se de agarrar algo y de irnos como la gallina cantando porque agarré ya estoy bien y no más pararme de vez en cuando y de quejarse ya estoy harto de escuchar muchas veces es que pasa en la canasta en la iglesia pasa en la canasta alguien te ha obligado a echar el que más habla es el que menos afloja los más hocicones son los que menos dan en la iglesia pero hablan mucho por donde quiera no quieres dar no des pero cállate te están pidiendo pues que crees yo soy el que menos pide menos pido yo siempre tenemos nosotros bendito sea Dios no me no me puedo quejar ni ahorita y cuando me falta pues me pongo a hacer tamales no no voy a andar pide y pide y pide porque de eso no soy no soy dinerero no tengo corazón de cartera pero me da cosa cuando las personas se quejan y todo lo ven con el como alguien que vino una vez y quería que su hijo pero ya ocupaba ocupaba doctrina entonces yo le dije sabes que tenemos enseñar a tu hijo algo y me dice bueno padre pues ay cerrando el ojo no cuánto cuesta ay tú dime no cuánto cuánto te aflojo no te doy quinientos veces y me bautizas mi hijo saben que le dije yo y que me ves cara de prostituto o qué que me estoy vendiendo en eso hemos convertido la fe eso le da asco a dios ver esa actitud hay que convertirse y ya no me va doler estar en la iglesia ahorita escuchando el sermón del padre sino me da alegría y le doy gracias a dios por esta palabra que me está llegando y penetrando mi corazón que yo ocupaba esta palabra yo ustedes dicen ay padre pues yo soy un ministro en la iglesia esto yo soy el otro tú más ocupas conversión los que más estamos en la iglesia más ocupamos ser convertidos y sacarnos el corazón de cartera a nosotros eso es lo que quiere dios para todos nosotros que realmente nos demos cuenta de lo que venimos a recibir el pan bajado del cielo y este tiempo es cuando dios nos está dejando recuperar la conciencia de lo mal que hemos estado viviendo de convertirnos esa es la palabra la palabra en griego para conversión quiere decir metanoia que me cambio la manera de pensar meta es mente no cambiar mi mente mi manera de ver la vida que ya no la vea de la manera mundana sino la veo de manera espiritual eso es lo que quiere dios para todos nosotros y ver de lo mucho que yo tengo que cambiar no mi esposo no mi esposa no mis hijos sino yo saben ustedes cada rato dios está permitiendo en la historia que nosotros recuperemos la conciencia durante los siete años de hambre cada rato siete años es un periodo de tiempo no quiere decir que esto va a durar siete años es un periodo de tiempo que dios está dejando para que nosotros esperemos la conciencia años en la biblia quiere decir que no que dura un año ok porque está hablando figurativamente la biblia entonces por ejemplo en este en este país pónganse ustedes a vivía la gente en los años 20 en 1920 de 1920 a 1930 la gente vivía una vida de prosperidad de una opulencia grande una vida de riqueza se llamaban los roaring 20 porque la gente se empezó a ir a los antros empezaron a emborracharse más a vivir la vida suelta es cuando vino la prohibición cuando prohibieron la tomadera el alcohol estaba totalmente prohibido de eso vino de ver como vivía la gente en los años 20 y en el año 30 pegó la depresión en este país es cuando la gente hacía cola una taza de sopa y es cuando recuperaron la conciencia y vino la segunda guerra mundial y el mundo recuperó la conciencia con los siete años de hambre y de nuevo recuperamos nosotros la conciencia eso es lo que quiere dios para nosotros en este tiempo que usemos este tiempo para recuperar la conciencia es un tiempo bendecido para nosotros un tiempo de bendición eso los quiero llamar a todos ustedes que usemos este tiempo a convertirnos a regresar con dios saben ustedes jamás se me va a olvidar estar en la prisión y yo iba con la sagrada comunión a dar la comunión a los presos era algo tan poderoso y fui yo y estoy repasando la comunión y uno que era el SHU el segregated housing unit la gente que estaba encarcelada 23 horas de 24 horas pasaban a solas aislados no estaban ellos amoltonados sino estaban aislados y estoy repasando la comunión y un preso me dice me puedes dar uno de estos me puedes dar uno de de esa de esa cosa que estás repartiendo porque vio que yo estaba repartiendo poder de cambiar mi vida dice él yo siento que puede cambiar mi vida yo quiero estos y ahí me acerqué yo le di la sagrada comunión y él empezó a llorar cuando la recibió era el poder de Cristo que le entró en este momento a su vida y en eso yo quiero pedir a todos ustedes ay donde estás tú yo el padre Adam gelipe y gelipe en el en la primera lectura de hoy quiero orar por todos ustedes en este momento a expresar los malos espíritus de su vida ay donde estás ponte de pie donde estás tú a lo que no le gusta el demonio es cuando nosotros alabamos a Dios cuando alzamos nuestra voz y lo único que nosotros ocupamos levantar y recibir es la presencia sanadora de Dios la presencia sanadora yo estaba ustedes saben en en Oaxaca después de que me ordenaron sacerdote yo fui a visitar al pueblo donde yo pasé tanto tiempo como seminarista y estaba haciendo yo una misa de sanación y se repartió por toda la región que yo iba a venir para atrás a hacer misa de sanación ellos divulgaron la palabra que viene el padre Adam el padre Adam Jelipe para orar y expulsar y sanar expulsar demonios liberar a las personas del poder del maligno y sanar corazones afligidos y tres indígenas se bajaron de la sierra gente muy humilde y sencilla se bajaron con su hija y la cargaron la hija se les murió la hija se les murió su hija y ellos la cargaban porque querían tenerla para atrás querían un milagro buscaron un milagro y la nosotros y dijeron que dijeron que iban a estar sanando aquí que iban a estar haciendo milagros ustedes que iba a haber milagros en esta misa de sanación y liberación y nos trajeron a la niña muerta según el mundo y me vieron todos los demás que estaban conmigo en esa misa todo el equipo que estaba orrando conmigo me vieron a mí me dicen que hacemos padre que hacemos dije lo mismo que les voy a decir a todos ustedes que andan ahí muertos tiene hay muchas personas que caminan pero son muertos de adentro muertos por adentro muertos pero están muertos por adentro de la depresión ya se quieren morir no están moviéndose pero no tienen vida hay muchos muertos y lo mismo que yo les dije a ellos enfrentando la muerte de una niña les quiero decir a todos ustedes ahorita mismo que me están viendo que a lo mejor tienen muertos en su casa ustedes que tienen hijos que son muertos muertos de la droga muertos del mundo muertos de las pandillas muertos del internet muertos del pecado muertos del dinero muertos de todo eso tienen sus esposos muertos de la vida mundana de las adicciones estás muerto por la adicción al casino estás muerto por los temores que estás experimentando estás muerto de todo el miedo que estás sintiendo por este coronavirus estás muerto por los viles por todo lo que tienes ahí no estamos experimentando mucha muerte nosotros y yo lo que les dije a ellos viendo a la niña muerta que trajeron les dije como que hay que hacer hay que orar aleluya hay que orar porque la niña como dijo Cristo no está muerta la niña está dormida tus hijos que tú hay muertos según el mundo no están muertos están dormidos hay que despertarlos por el espíritu hay que despertarlos por la fuerza del ángel de Dios cuando Pedro estaba encarcelado dice la palabra de Dios cuando lo tenían encarcelado al Pedro lo tenían encarcelado los romanos estaba en la cárcel Pedro y como salió de la cárcel dice la palabra de Dios en los hechos de los apóstoles como salió dice la Biblia la iglesia oró y la oración la oración hizo que saliera un ángel del cielo y liberó a Pedro de la la iglesia tiene que orar para liberar la iglesia tiene que orar y cuál es esa iglesia es tu casa quieres liberar a tus hijos de la cárcel en la que se encuentran quieres liberar a tu esposo quieres liberar a tus familiares quieres liberarte a ti mismo que tienes que hacer orar aleluya al nombre poderoso de Jesucristo el nombre que puede todo sobre todos los nombres ante ese nombre se doblan todas las rodillas del cielo y de la tierra se doblan todas las rodillas todas las potestades del cielo todos los ángeles se están doblando todos los santos se están doblando en este momento en el nombre poderoso de Jesucristo en este momento se están doblando aleluya y tú levanta esas manos que te han dado levanta las manos y tú tienes que creer como nosotros creíamos en ese momento cuando nos trajeron la niña oramos y la niña abrió los ojos y muchos de ustedes no me van a creer porque tienen ojos mundanos no me creen ahorita y van a decir ay solo tenía una enfermedad que la hizo dormir eso es porque eres mundano tienes ojos del mundo tienes que tener ojos de fe y ver con el corazón con el alma y así como nosotros oramos y despertó porque yo si creo en los milagros la Biblia no miente la Biblia no miente Jesús no miente y sus promesas son eternas aleluya son eternas sus promesas él dijo ustedes levantarán muertos en mi nombre ustedes sanarán en mi nombre hace dos días que vino una señora ella ya cuatro 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 tratamientos tenía de infertilidad gastó todo su dinero para quedarse embarazada y cuando yo llegué a esta parroquia ella dijo a mi padre ese es mi problema y yo orré por ella y yo le dije tú vas a quedar embarazada y a cuantos he rezado así a cuantos niños he visitado prematuros y que ahorita son niños normales y yo creo en los milagros mi fe no es la fe mundana mi fe es la fe de jesucristo que es la misma alegría y con esa alegría yo estoy orando ahorita por todos ustedes y hay acerca tus manos donde tienes hay donde tienes tus manos acércalos y recibe la sanación del señor no y ahí dices yo no puedo orar de tan cansado que estoy por mi hijo eso es el mundo no el mundo te dice no va a pasar el mundo te dice no va a pasar ustedes dicen así como ese niño que tenía solamente cinco panes y dos pescados y ustedes dicen yo no tengo nada muchos de ustedes dicen yo no tengo nada padre como crees tú que algo va a pasar si yo no tengo nada no tenemos nosotros que se especializa en hacer todo de lo como hizo Dios el mundo de lo nada aleluya solo con que con que hizo Dios el mundo que dijo que dice la palabra de Dios en Génesis no el primer libro de la Biblia que dice que Dios creó el mundo con la palabra aleluya no Dios sopló aleluya sopló con su con que hizo Dios el mundo con el respiro aleluya en respirar hizo Dios el mundo no al respirar hizo Dios el mundo al abrir su boca hizo Dios el mundo tú crees quieres tú crear algo en tu familia en tu casa en tu vida en tus hijos en tu marido en tus familiares quieres quieres crear algo abra esa boca que tienes ábrala y dile Señor Jesús yo en esta noche yo si creo en milagros yo creo en milagros y el milagro que yo estoy pidiendo es el milagro de la liberación para mis hijos Señor tú sabes en cual muerte se encuentran ahorita tú sabes en las adicciones que se encuentran tú sabes en la desesperación que encuentran mis hijos mi familia tú sabes en la desesperación que yo me encuentro Señor tú sabes lo malo que yo me he sentido Señor tú sabes mis problemas nadie sabe Señor pero tú sabes porque tú has andado conmigo tú me has levantado antes Señor tú estás levantando ahorita mismo Dios está levantando y sanando yo siento eso en mi corazón yo siento que de mi corazón o de mis manos está saliendo está saliendo el poder sanador de Dios cierra tus ojos en este momento ahí está saliendo el poder sanador de Cristo ahí está saliendo el poder sanador de Cristo resucitado sanando corazón ahí siente ese poder estando muertos aleluya en su nombre estamos levantándolos hoy muchos paralíticos que es lo que te está paralizando que es lo que te está paralizando en este momento tú dile eso al Señor Jesús que te escucha en este momento que te tiene lisiado muchos paralíticos y lisiados quedaban curados aleluya muchos quedaban muchos quedaban hay curados y los espíritus inmundos gritaban si quieres llorar en este momento llora de alegría llora que se está saliendo todo eso de tu casa llora y dile yo quiero servir a Dios en mi vida yo y mi aleluya nosotros vamos a servir a Dios la multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo yo no yo estoy viendo ahorita con mis ojos cerrados mi corazón viendo los milagros que están en sus vidas de ustedes en que ustedes se están alimentando espiritualmente que traían se les está saliendo en este momento hoy mismo una señora me habló y me contó de que hace años que yo oré por ella ella padecía de un problema fuerte médico y yo oré por ella y dice padre desde ese entonces a mí me querían quitar mi matriz dice ella cuando usted oró por mí los médicos me querían quitar mi matriz me querían quitar los ovarios porque no podían parar lo que me estaba pasando pero tú oraste por mí y después quedaron asombrados no en su nombre poderoso de Jesucristo el nombre sobre todos los nombres yo estoy levantando caídos levantando el caído en este momento tú que estabas caído te estoy levantando en su nombre poderoso ahí donde estás tú acepta esa levantadura en tu corazón en este momento gloria al Señor gloria al Señor y ahorita vamos a bajarlo del cielo al Señor Jesús vamos a bajarlo del cielo santa y sagrada eucaristía ¿crees tú que es Cristo que está presente en la eucaristía? muchos no creen no creen en la presencia de Cristo en la eucaristía ¿cómo es posible que Él se hace presente en un pedazo de pan? ¿cómo es posible? vea tú capítulo 6 del Evangelio de Juan del que estamos escuchando toda esta semana capítulo 6 del Evangelio de Juan versículo versículo 66 que dice y muchos después de lo visto les enseñó de que Él es el pan de vida y el que no come de este pan no tendrá vida versículo 66 capítulo 6 dice y muchos dejaron de creer en el Señor Jesús y lo abandonaron versículo 66 del capítulo 6 ¿qué quiere decir eso? Juan 6 6 6 bajo la influencia del demonio no crees tú no tienes fe de que Él está presente ahí está el demonio trabajando en ti para que no creas en el poder de Cristo sacramental en Cristo eucaristía el que come pan y lo puedes comer ahorita espiritualmente porque para Él no hay nada imposible aquí yo te ofrecer algo mucho más mejor que cualquier tamal te vengo a ofrecer a Cristo mismo Cristo eucaristía Cristo comunión para tu alma sedienta tu alma hambrienta tu alma que espera en el Señor Jesús en este momento aleluya vamos a pasarnos al altar y bajar al Señor Jesús del cielo vamos a bajarlo en el Señor y